Hola a todos amigos, puñetazo en la mesa de Sergio Checo Pérez. Checo Pérez, calla a todos sobre rumor de retiro, con tremenda escena del lobo de Wall Street y DiCaprio. Si, calla a todos, marca México a los primeros a vosotros. Os tenía que dar vergüenza no estar pidiendo disculpas por este artículo de hace tres días. Al igual que otros cientos de medios online de Hispanoamérica, de España y de México. Red Bull podría anunciar inminente el retiro de Checo Pérez. Una vergüenza, una besura y una falacia que vosotros publicasteis y ahora decís que calla a todos. No, calla a la basura del periodismo postrada, lamebotas a las mentiras y las falacias que se vierten desde Londres, desde Holanda y desde Alemania. Os lo tenéis que hacer mirar. Que Sergio Pérez tenga que hacer el trabajo que no tenéis los santos bemoles de hacer en el día a día. Periodismo serio. Verás que contrasta, que busca y que dice la verdad a la gente que le lee. Dáis pena. Es penoso el nivel al que habéis llegado sin estar pidiendo ahora mismo en un editorial disculpas y por supuesto me gustaría saber todas estas publicaciones donde leches están los editores. Porque los niños pueden escribir tonterías. Pero por favor, los editores son los que debieran decidir. Y si hubiera un solo editor con esto de experiencia en Fórmula 1 en cualquiera de estas publicaciones, el 97% de las noticias de Sergio Pérez no saldrían de la manera infame que salen. Siendo altavoz de la mentira, de la basura y de la desinformación. Ahora mismo vamos con el hartazgo de Sergio Pérez que se pone los galones de periodista ante el nulo, escaso, bochornoso y penoso papel que están realizando toda la prensa de habla hispana a nivel mundial. Al menos en cuanto a Fórmula 1. Con alguna que otra pequeña excepción. Lo vemos como gusta. De manera razonada. Con datos. Con lógica. Bienvenidos a la Fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, he ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 171.000 suscriptores que somos. Un fuerte abrazo a Rafael Orozco. David, además de ser un periodista extraordinario, tienes un gran corazón preocupándote por la situación de México a causa de los huracanes. Gracias, gracias, gracias. Reitero un fuerte abrazo, mucho apoyo a todos los damnificados por los huracanes en Florida, en toda la zona de Guerrero, en especial Acapulco, que fue tan machacada en el último huracán. Y, por supuesto, un abrazo muy fuerte en estos momentos de dolor, de penuria y mucho ánimo a las familias afectadas, de verdad, de corazón. Por defender a Checo del racismo más rancio que llega desde cierto octogenario. Por cierto, quiero recordar que desde un año antes ya estuve yo denunciando ese racismo. ¿Dónde estaban los medios que se esperaron a las últimas declaraciones para hacerse eco de lo que decían de Europa? ¿Qué pasa? ¿Teníais miedo de decir la verdad? ¿Os parecía bien que dijera que tenía altibajos? ¿Por ser hispano, por ser latino, se hace un año cuando todos callasteis? ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué vergüenza! Espero de corazón que tu reclamo llegue a oídos del CEO de Ford y alguien ponga orden. ¡Ya es hora! Gracias, David, por cómo defiendes a Checo. Te mando un abrazo con mucho afecto. Saludos desde Guadalajara. Un fuerte abrazo hasta una de las perlas de México, hasta Guadalajara. Y no es que defiendas a Checo. Te voy a decir la verdad. Defiendo la verdad. Lo que pasa es que con personas como Checo es muy fácil defender la verdad. Porque simplemente tienes que hacer el trabajo de periodista. Investigar de dónde vienen las declaraciones. Y ver las toneladas de falacias, de mentiras y de basura que se vierten contra Checo en el día a día. Algo que se ha normalizado y que no pasa con ningún otro piloto. Es auténtica basura radioactiva. Ahora nos vienen muy ufanos, muy contentos, los amigos de muchas publicaciones, a decirnos que Checo Pérez calla a todos. No. Checo Pérez calla a la basura periodística. Especialmente a la hispana, que es la que tiene que hacer el trabajo. Para dar información de calidad al público hispano. Y no digo defender a sus pilotos. No, no digo eso. Digo defender la verdad. Ver quién era Joe Asawar. Joe Asawar. Porque yo, sinceramente, con mucho menos recursos, que todos estos diarios pamplinosos, dije quién era Joe Asawar hace tres días. Igual que lo ha dicho ahora Sergio Pérez. Y lo voy a poner y lo vais a ver. Un resumen de dos minutos. Eso se llama periodismo. Eso es periodismo. Lo que no hicisteis vosotros. ¿Qué es lo que hicisteis vosotros? Red Bull podría anunciar inminente el retiro de Checo Pérez. Esta basura es la que hicisteis vosotros. Por culpa de vosotros, Checo tiene que racionar. Porque no hacéis vuestro trabajo de periodistas. Porque sois loros y cacatúas de la mentira que llega desde Inglaterra, desde Alemania, desde Holanda, como llevo denunciando hace dos años. Y demostrando con datos, con razón, con lógica, con trabajo periodístico. Ya está bien de que os paguen por nada. Ya está bien, hombre. Al menos en el ámbito de la Fórmula 1. Si no sabéis hacerlo, quitar la sección de Fórmula 1. No publiquéis, no hagáis más el ridículo, por favor. Y no obliguéis a que un piloto, subcampeón del mundo de Fórmula 1, tenga que hacer el trabajo por vosotros. Que ya está bien de tomarle el pelo a la gente. Hombre, Red Bull podría anunciar inminente el retiro. El posible plan del equipo que sería anunciado en México. Precioso titular. Vamos a ver. Según diversas fuentes, y particularmente el periodista Joe Sauer. No, no, no. Según medios neerlandeses, sí, de Holanda, mira que el mundo es grande. Y en particular, el reputado, entiéndase el cinismo, periodista, que como demuestro no lo es, Joe Sauer. Vale. No se preocupa en decir ni quién es Joe Sauer, ni las barbaridades que dijo antes de Checo Pérez, nada. ¿Para qué vamos a hacer trabajo de periodista? Vamos a hacer de altavoz de la mentira. Vamos a hacer de altavoz de la mentira a esos periodismos. Es que esto es basura. Un rumor interesante en Singapur fue que Pérez y Red Bull han acordado un plan que lo llevará a anunciar su retiro en México, dándole una salida más suave que ser despedido, lo que sería menos doloroso para las ventas de Red Bull en América. Bien, no solo se conforman con hacer de voceros de la mentira, sino que la agrandan. ¿Cómo? Metiendo cosas de otras declaraciones, como dando a entender que sí, que esto puede ser verdad. Fijaos el nivel de ignominia y tienen el valor de poner tres días después en la misma publicación que Checo Pérez calla a todos. A quien os calláis es a vosotros y a vuestras mentiras. ¿No os da vergüenza? ¿Dónde está el más mínimo rubor? ¿No os da vergüenza? Enmarca a México, que representa a México. ¿Esto qué es? Esto es como si yo me ponga a decir barbaridades. De Hamilton, inventadas, basura, vomitiva, radiactiva, y ahora cogen los medios de Londres y se ponen a dar por válido lo que digo yo y a decir toda la basura inventada que me dé la gana sobre Hamilton. ¿Os entra eso en la cabeza a que no? Pues lo vuestro menos, es lo mismo. Es alucinante el nivel de denigración a que habéis llegado, es alucinante. Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, ha sido claro al señalar la situación del mexicano. El sistema de Red Bull exige resultados y rendimiento. Por supuesto, Max está cumpliendo. Checo ha estado rindiendo por debajo de los pelados en el año. Coge esta frase sacada de contexto de una amplia declaración de Horner, que por supuesto, como buen periodista, me sé desde la primera hasta la última coma de lo que dijo. Y lo sacan de contexto para dar a entender que quieren echar que sí. Que es verdad lo que dice yo, es agua. Mientras tanto, la atención también está puesta en los posibles reemplazos. Todo lo mismo. Intentar justificar la mentira y la basura. Y tiene que llegar Checo Pérez a daros un zasca en la boca. ¿Dónde están las disculpas? Sí, sí, ya sé que habéis puesto a otro para poner este artículo. Al menos habéis tenido esa decencia. Es alucinante. Os lo tenéis que hacer mirar. Pero no decís esto, ¿verdad? Hacéis mención a unas palabras sacadas de contexto de Horner, pero no decís que la culpa de todo lo que le ha pasado a Checo viene desde España 2023. Reconocido por Horner, que no hicieron caso a Checo Pérez y que ha tenido un vehículo inmanejable. Eso es lo que dice Horner. Si investigaréis un poco, sabrís la verdad. Por ignorar a Checo Pérez, Red Bull está en crisis. Christian Horner reconoce su error. Los ingenieros pidiéndole perdón a Checo por estos seis meses, por este año. Y Horner reconociendo su error desde Barcelona 2023. Pero eso no lo vais a decir, ¿verdad? ¿Para qué vais a decir? Que jamás tuvo ninguna posibilidad Checo de luchar contra Verstappen. Porque tenía un vehículo totalmente inmanejable. ¿A qué no? ¿A qué eso no interesa? ¿Para qué? ¿Verdad? Vamos a tirar hate y basura contra Checo Pérez. El héroe de México, ¿verdad? ¿A eso os dedicáis? No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Lo tenéis que hacer mirar, muchachos. Sergio Pérez zanja los rumores y responde de forma contundente a sus detractores en la F1. ¿A quién respondes a la maldita prensa? A la maldita prensa falsa. Que no hace el trabajo de periodismo. Que no hace lo que hay que hacer. Investigar a Joe Ságuar. Saber de dónde viene lo que dice. Saber las falacias que cuenta. Informaros con la verdad. Por eso. Y no por otra cosa. Este canal, en concreto, que empezó hace dos años en YouTube, es el que ha tenido mayor crecimiento a nivel mundial en el mundo hispano de la Fórmula 1. Sí, señores. Sin ayuda de la televisión. Siendo un completo desconocido. El primero que dijo con un año de antelación que Aston Martin estaría haciendo podios en 2023. El primero que dijo cuando entró va a ser que era para echar a Carlos Sáenz. Desde hace un año. El primero que dijo que Checo no tenía ninguna posibilidad de luchar con Verstappen porque su vehículo no era igual. Algo que ratificó Montoya hace tres o cuatro meses. Diciendo que esos vehículos no eran iguales. El primero que avisó de algo parecido a la frenada simétrica desde hace un año. Qué casualidad que supiera que era algo relacionado con el reparto de frenada a través de la centralidad electrónica. Qué casualidad, ¿verdad? No, no es casualidad, no. Se llama periodismo. Se llama trabajo. Se llama decencia. Por eso es el que más ha crecido en dos años. Y seguimos creciendo juntos. Porque la gente quiere verdad. No quiere que acá actúan ni loros. Quiere periodistas. Quiere gente que se parta la cabeza siete o ocho horas todos los días. Para darle lo más aproximado a la verdad. Te puedes equivocar como periodista. Lo que no puedes hacer es no investigar las fuentes. No ver de dónde vienen las cosas. Si hubieras hecho vuestro maldito trabajo, todos vosotros, esto que ha hecho Checo Pérez, no lo tendría que haber hecho. ¿Y sabéis cuál es vuestro maldito trabajo? Periodistas. ¿Lo sabéis? El que hice yo hace tres días. Este es vuestro trabajo. Aquí lo tenéis. Bien, muchos estáis preocupados con esta noticia. Estáis en el lugar correcto, donde solo nos casamos con la verdad. ¿Sabemos el periodista, por llamarlo de alguna manera, porque es un auténtico parcializado y un reconocido hater de Sergio Pérez? Sí, sabemos quién es. Y todavía siguen con la basura, con el moving, con la mentira y con la estafa. ¿Habéis visto lo que pasa por normalizar esto? La prensa de España, toda Hispanoamérica, incluido México, hacen caso de los voceros de Holanda y de Alemania, sin contrastar nada. Haciendo de loros y cacatúas, sino de periodistas. ¿Veis lo grave que es esto? Es alucinante. Red Bull podría anunciar inminentemente el retiro de Checo Pérez. Según diversas fuentes, y particularmente el periodista Joe Sauer. Vale, quedaos con este nombre. Todo esto viene de la prensa neerlandesa, originariamente, y como altavoz, el amigo, entiéndase el cinismo, Joe Sauer. ¿De dónde será Joe Sauer? ¿Será de España, de Italia, de México? ¿De dónde será? Ahora salimos de dónde es. Un rumor interesante en Singapur, palabras de Joe Sauer, fue que Pérez y Red Bull han acordado un plan que lo llevará a anunciar su retiro en México. Dándole una salida más suave que ser despedido, lo que sería menos doloroso para las ventas de Red Bull en América. Esta frase engloba lo que es un cubo de basura en su máxima expresión. Por supuesto, un cubo de basura que todos los antiperiodistas de México, España y el mundo hispano se han encargado de aventar al mundo. No de hacer su trabajo de periodistas. Qué lamentable, qué patético el nivel que ha alcanzado de denigración, de falsidad y de mentira el periodismo deportivo en torno a la Fórmula 1. Me avergüenza pensar que incluso el mundo del fútbol, y mirad que ahí hay basura periodística, parece mínimamente más serio que el de la Fórmula 1. Es alucinante. Este elemento, este caratrucha, es Joe Sauer. ¿De dónde será Joe Sauer? Periodista británico de Fórmula 1. Bueno, como vamos a ver, no es periodista. Un periodista no es alguien que tiene el título de periodista. Un periodista es alguien que recoge información, la trata, la interpreta una vez tratada y la difunde por un medio. Este señor no trata la información y la interpreta una vez tratada. Este señor manipula la información, la falsea, denigra el noble arte del periodismo y suelta basura y mentira por su boca. ¿Quién es Joe Sauer? Con el que me gustaría una entrevista después del Gran Premio de México para ponerlo en su sitio. No va a tener bemoles, no os preocupéis. Esta gente come de la mentira, come de la basura, come de engañar a la gente a la cara. Advierten a Checo Pérez de ser reemplazado por Riquiardo en Red Bull. ¿Quién soltó este bulo, esta falacia, esta mentira y esta basura en su momento? Vamos a verlo. Ni una semana pasada de que terminó la temporada 2022 de la Fórmula 1 y ya pusieron condicionantes a Sergio Pérez para el siguiente año. Vamos a ver quién puso los condicionantes. Entonces, el encargado de empezar la nueva campaña anticheco allí ha sido Joe Sauer. ¡Hombre! ¡Cómo no! Albricias, bienvenido de nuevo al Club de la Mentira y de la Falacia, Joe. Te conocemos bien. ¿Ha quedado claro ya? ¿O no ha quedado claro? ¿Sabéis lo que es hacer periodismo? Es muy fácil. Si queréis, contratadme. Incluso de manera gratuita le puedo dar unos cursillos a los que os escriben los artículos de Fórmula 1. Yo le doy unos cursillos. Os los doy gratis. Puedo sacar una horita a la semana. De gratis. Contactad conmigo. Mandadme un mensaje. No se va a enterar nadie. No voy a hacer publicidad. Yo le doy un cursillo para que sepan las normas básicas del periodismo mínimamente serio. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa, la fórmula de David Perojil.